El alcohol está presente en el 90% de los policonsumos. Es decir, el alcohol es la llave que abre la puerta al consumo de hachís. Es la llave que abre la puerta al consumo de cocaína, de las benzodiazepinas, las pastillas. No permitas que esa puerta se abra. Pónselo difícil a las adicciones. No vendas alcohol a menores. No vendas alcohol a menores de la cátida del agua de los soldados. No vendas alcohol a menores de la cátida.